6 meses de Netflix a 22,95, un año de Spotify a 21,95, lo mismo que un año de Disney+, los pavos del Fortnite a mitad de precio, y todo esto es posible gracias a BetterPrice. Entra en su página web y podrás encontrar ofertones como los que ves aquí en pantalla. Ahórrate hasta más de un 50% en tus suscripciones. Y mucho ojo porque además con el código CHEARING tenéis un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. No desaproveches esta oportunidad. BetterPrice, tu tienda de confianza. Tenéis toda la información aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Claro, aquí hay humor porque en el título pone estallo y nos pone aquí imágenes de algo estallando, ¿no? Claro, sí, el humor. Vamos a intentar tomarnos esto de una manera medianamente seria, aunque sí es cierto que siempre me lo he tomado con humor, todo esto. Hablamos de Gutismo RM y Gafé Blanco, que muchas veces yo, a modo de sátira, de ironía, leo tweets de estas cuentas y siempre digo, ¿por qué los madridistas no podéis ser así de basados como esta gente, no? Digo, son los únicos con un mínimo de objetividad. Y mucha gente me dice, a ver, no te enteras, ¿no? A ver, es que son cuentos de Mr. Seaton. Van, colega, que ya lo sé, que estoy de broma, que estoy de coña, por favor. Lo que pasa es que, a ver, quiero dar mi teoría al respecto de todo esto, de estas cuentas que ahora inclusive se han hecho youtubers, ¿no? Estas cuentas. Y ha pasado una cosa un poco macabra, ¿no? Y es que la cuenta esta de Gutismo RM tiene distintas voces. Esto de verdad es cine, ¿no? Es cine. Bueno, antes de seguir con lo que es el vídeo del día de hoy, te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Y es por eso que te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. A ver, Gutismo, Gaze Blanco, ¿son o no son Mr. Seaton? ¿Qué está tramando el youtuber culé Mr. Seaton? Bueno, vamos a intentar llegar a una conclusión con todo esto, pero esto ya ha empezado sublime, ¿eh? ¡Estallo! Y mete imágenes de algo estallando. Mira, quizás este señor como analista, como todo, sinceramente, yo discrepo con él en la gran mayoría de cosas, pero aquí es que es mi debilidad, tío, es mi debilidad. Respecto a Gutismo y Gaze Blanco, no puedo, de verdad, me da la risa. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, a ver. Tengo el humor roto, ¿eh? Bayern 2, Madrid 2. Ni Real Madrid sufrió para empatar ante el peor Bayern de los últimos años. Es otra voz, ¿no? Porque, por ejemplo, esta. Gracias a esta canción, a finales de ese mismo año, ¿recordáis lo que pasó? Xavi, quédate, madre mía, tío. Bueno, es que, de verdad, esta situación es surrealista, es surrealista. Esto es de coña, de verdad, esto es de coña. Yo creo, creo, o siempre he creído, siempre he pensado que la intención de Mr. Seitan con todo esto es hacer un experimento sociológico, ¿no? Es que, madre mía, los tuits estalló, explotó e implosionó. Bueno, es que también, claro, por otro lado, estas cuentas usan, bueno, pues, expresiones del propio Seitan, ¿no? Chistes, gracias, que utiliza el propio Seitan y luego el Seitan le da siempre bola, ¿no? Le da siempre promoción por sus cuentas oficiales, ¿no? Y dice, increíble la objetividad de estos madridistas, ¿no? Ojalá más como ellos. Claro, lo cierto es que esto sí es cierto que al principio, pues, tenía su gracia porque había gente que le creía y decía, pero ¿cómo que...? Y lo dice un madridista, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que robaron en el último clásico, por ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está. Como madridista me ha dado vergüenza ganar hoy así al Barça, ¿no? Poco que celebrar. Claro, y lo dice un madridista. Pues había gente que se creía esto, pero ya a día de hoy las respuestas están plagadas de Seitan, Multicuenta de Seitan, Seitan el Choca, Seitan Katibipi... Y bueno, hay gente que luego inclusive se cree que es Papa Buyer, ¿no? Bueno, a ver, o es Seitan, la verdad, o es Seitan, o es un amigo suyo y se están riendo, ¿no? De la peña. Yo creo que también, por otro lado, además, se están riendo de la gente. Yo lo veo como un experimento sociológico porque por lo que siempre habla, por ejemplo, de esta gente de Guijarro en clave blaugrana, ¿no? Que supuestamente ese tío es culé. Yo creo que sí es culé, pero es más de su bolsillo, ¿no? Y como ve que si como culé pelotea al Madrid, nivel, oh, el Bernabéu, el Bernabéu, que es verdad, ¿no? Y digo, joder, tío, supuestamente eres culé. Yo no digo, igual que con el Atleti, yo no digo que si tú discrepas conmigo en algo, ya no eres, ¿no?, de ese equipo. Te considero, ¿no?, de madridista, por ejemplo. Pero sí es cierto que hay cosas que tienen un mínimo de lógica. Por ejemplo, que Guijarro me digas que es culé, no hay quien se lo crea, es como Pedrerol. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, tiene más pinta de que llevan esa fachada para agradar a la vikingada, que puede ser culé, puede serlo, pero es más de su dinero. Y eso se ve en los datos, en las visitas, que si como culé alaba al Madrid, tiene muchas más visitas que inclusive hablando del propio Barça. Te han pillado, amigo, con el carrito del helado. No solo Seitan, sino muchísima gente, ¿no? Y, claro, lo que pasa aquí es que hay mucho NPC porque, ¿qué es la objetividad? Si yo, por ejemplo, digo, como el otro día dije, ¿no?, que Araujo estaba bien expulsado contra el PSG, que la normativa esa me parece una mierda. Sí, pero estaba bien expulsado. No entendí por qué a Xavi se le fue la olla, que también estaba bien expulsado, ¿no? Pues la vikingada, la ganga madridista, me dice, oh, objetivo, vamos, qué objetivo, ¿eh? Increíble, ojalá más gente como tú. Pero luego, si a los dos días pasa esa misma jugada contra el Real Madrid, y también digo que está bien expulsado ese jugador, ahí ya no soy objetivo. Ahí, oye, quítate la bufanda, te pueden los colores. Por eso digo que la objetividad es relativa a día de hoy. Está completamente rota esa definición de objetividad. Entonces, claro, este el guijarro este hace su performance esa y un montón de madridistas por la caja de comentarios le dicen, buah, qué objetivo es usted, ojalá más gente como usted, ¿no? Y además el Ramón de Moneste le da promoción, le da publicidad y, bueno, pues más todavía, ¿no? Claro, este tío lo que le pica, que son cuatro o cinco NPCs, tío. Bueno, vale, tiene muchas visitas, pero son NPCs, o sea, ese tío no es culé, o sea, el que tenga un mínimo de lógica lo sabe. Pero, bueno, como hay mucho NPC, tiene que haber de todo, ¿no? Es elección natural. Es como esa gente que paga el curso de llados. ¿Qué quieres que te diga yo? La gente que se cree, ¿no? A Mr. Tartaria o al Mickey Mouse Empírico o al François Gallardo, este el otro día con lo de Pedro Sánchez. Tío, si ya hay que desmentirte esas cosas, mientras, joder, pues replanteate tu vida, ¿no? En general, en plan, hostia, ¿qué hago creyéndome estas cosas, no? Quizás tengo que espabilar de una vez y dejar de ser tan NPC. Bueno, lo dicho, se ha picado porque, claro, hay dos o cuatro NPCs que le dicen, tienes que ser más objetivo, como Guijarro. Es que, a ver, a ver. También te digo, lo que vende a día de hoy en redes no es ser objetivo, es ser un fanático del Madrid, del Barça, de lo que sea, tío, de lo que sea, ser un fanático. Lo que me hace gracia es cómo la gente está en NPC de comerse esos cuentos, esos teatros, ¿no? Yo digo, joder, macho, la gente es la hostia, ¿no? La gente, de verdad, es la hostia. Luego, con esa gente hablas en privado. Hay youtubers del Real Madrid que luego hablas en privado con ellos y te admiten, sí, por ejemplo, Leo Messi es el mejor, yo creo que no le han regalado nada, pero luego, de cara a las cámaras, es el más corrupto, ¿no? Siempre Leo Messi. Por eso digo que no tiene sentido esta performance y todo esto es culpa de esta gente en NPC que cae en el juego, ¿no? Entonces, yo creo que el seitan está haciendo un experimento sociológico con estas dos cuentas. Del palo, mirad lo fácil que es engañar y manipular a la gente. Hay gente que se cree que estos dos madridistas son madridistas objetivos porque están todo el día tirando contra el Real Madrid. Y, en verdad, soy yo engañándose y riéndome de vosotros. Os la he colado, ¿no? Os la he metido doblada. Si es cierto que lo de exploto, imágenes explotando, me ha hecho bastante gracia. Repito, este señor, yo discrepo en muchas cosas con él, la verdad. Tengo amigos creadores de contenido del Barça que lo pasan bastante mal con este señor porque tiene comportamientos, no digo que sea sectario, pero tiene comportamientos sectarios que, encima, su audiencia también, SuperNPC, va con lo que dice él, no puede haber otra opinión distinta y, claro, pues luego tienen que aguantar, ¿no? A esta gente. Pero esto es mi debilidad, tío. Aquí siempre acabo cayendo. Lo que pasa es que sí es cierto que ha perdido fuerza porque todo el mundo le dice siempre, ¿no esto? Y, bueno, como experimento sociológico es el GOAT, ¿no? Es el GOAT. Pero lo está alargando, si es cierto que lo está alargando, claro, si a día de hoy lo suelta de aquí a un tiempo, van a decirle, pero si ya lo sabíamos, ¿no? Es como aquel experimento que hizo Tamayo de una supuesta cancelación. Le pillaron, a las dos horas le pillaron, que era él, que lo estaba él premeditando todo. Entonces, claro, a ver, no te va a salir tan bien. Y todo lo que no sea esto, joder, es jodido, ¿eh? No creo que se salga de esto. O sea, yo creo que quería hacer un experimento sociológico o que se está riendo de la peña con todo esto, pero lo dicho, o sea, ya te han pillado. Y sí es cierto que todo esto ha nacido de los 4 o 5 NPCs que, sinceramente, tienen cero credibilidad respecto al tema ese del guijarro este, ¿no? Está haciendo lo mismo. Él promociona a estas cuentas como promociona Ramón de Mon al guijarro. Los culés caen, ¿no? en su juego y le ponen qué madridista más objetivo, así sí, este sí, ojalá más gente como usted. Lo mismo que los madridistas al guijarro este. Yo, la verdad, no soy ni de guijarro ni del seitan. Me hacen bastante gracia, eso sí, cuando se pican. O sea, el vídeo ese del seitan imitando al guijarro cuando el atlete eliminó al Real Madrid, todavía no puedo verlo sin reírme. O sea, es que me hace gracia cómo le imita todo. Como era tempranas horas, amigos de las redes sociales, de verdad que está fatal, tío. Está fatal, pero de verdad que es buenísimo. O sea, no puedo, es mi debilidad, tío. Ahí no puedo, la verdad, no puedo, me entra la risa. Tempranas horas, queridos amigos y amigas de las redes sociales. Y algún día tendrá que decirlo, Del palo, oye, pues mira, era yo o yo con un amigo, ¿no? A lo mejor con un amigo se les ocurrió esa idea y dijeron, bueno, pues vamos a reírnos, ¿no? De la audiencia que se cree estas cosas. Pero es que ya nadie se lo cree. Esto de los vídeos que tienen distintas voces como humor, como teatro, experimento sociológico, experimento social, bueno, puede tener, puede tener su, su gracia, ¿no? Es un tema serio, pero a la vez es tan, todo tan XD, tan XD que no te queda otra que reírte, pero es un tema, es un tema serio, que da para reflexión, da para reflexión el cómo funcionan, ¿no? Los medios de comunicación que en esta ocasión le han pillado a este tío, pero seguro que más de, es como el tema este del Barto Gay, ¿no? Que había bots, o sea, el Barto usaba al parecer bots, para defenderse, ¿no? Por Twitter y además tirarle a sus rivales políticos, a Piqué, a Messi, a Guardiola, Luis Enrique, yo estoy seguro que esto lo hacen más clubes, pero bien hecho, ¿no? Como lo del Barto. Bueno, gente, ¿qué opináis vosotros al respecto? Dejad de decirme cada vez que me hago eco de estas cuentas de broma, dejad de decirme ¿Sabes que es una cuenta? Una multicuenta. Que ya lo sé, joder, que ya lo sé, joder, ya lo sé, madre mía, tío. Bueno, ¿qué opinas tú? Nos vemos en un próximo vídeo. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Haciendo este vídeo. ¡Venga! ¡Adiós!